Simplemente lo que ha detectado la misma Contraloría, no le hablo de la Contraloría Regional Chiclayo, sino que esto viene de la Ciudad de Lima, una comisión especial designada por el Congreso de la República, especialmente para Calle Altín. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínense todos los hallazgos que han determinado ellos de manera concluyente. Se otorgó a la empresa contratista adelantos para materiales por 2.699.806.58 sin que ésta cumpla con los requisitos exigidos por el contrato, las bases y normativa vigente. ¿Qué quiere decir? La obra no se empezaba a ejecutar y sin embargo ya se le había hecho un adelanto a la empresa de casi 3 millones de soles. ¿Dónde fue ese dinero? Segundo, la municipalidad estatal de Calle Altín, me estoy refiriendo a la gestión municipal del exalcalde Carlos Alberto Urbanil Saldaña, aceptó como garantía de fiel cumplimiento del contrato cartas fianzas emitidas por entidades no sujetas a supervisión de la superintendencia de banquiseguros. Eso es gravísimo realmente. Entonces hay una serie de inconvenientes, de irregularidades. Este documento ha generado una nueva denuncia. Este documento ha generado una nueva denuncia.